Hoy queremos decirles que este es un gobierno presente que busca hacer equipo con todos los poblanos y las poblanas, sin distingo alguno de color o de partido. Para nosotros es importante entender que hay un interés superior y el interés superior son las familias poblanas y las familias que las componemos todos nosotros. Por eso, primero la familia aquí en Puebla, sin duda, y vamos a seguir trabajando de la mano de ello para poderlo hacer con mucha puntualidad. Y a Gerardo felicitarlo porque él decidió invertir en algo que yo pedí desde el primer momento en que fui gobernador. Le pedí que se invirtiera en la seguridad pública, que no había cosa más importante para nosotros que la paz y la tranquilidad de las familias de todo el Estado de Puebla. Y él así lo hizo. Por eso hoy me da mucho gusto venir con él a dar cuenta de ello y poder dar el corte de listón de este centro de monitoreo que es muy amplio y que permite tener mayor vigilancia en la comunidad para paz y tranquilidad de ustedes. Para que sus hijos y sus hijas puedan combinar por las calles tranquilas. Gobierno de Puebla. Hacer historia. Hacer futuro.